Este viernes a las 21.30 ¿Ustedes están conviviendo y todavía no me contaste? ¿Podés ir de mi casa? Sí, estoy segura. No quiero que estemos juntas porque tenés miedo a perderme, Flor. Que a mi hermana le costó un montón asumir lo que le pasaba con vos. Entonces, cuídala. ¿Esa es la mujer de la que no querés hablar? Ponlele. Yo te quiero de verdad. Y vos no tenés más a que te quieran de verdad. ¿Podés ser? ¿Me podés dejar disfrutar mi vida y vivir mi vida sin tener que cargar con vos? Las Estrellas. Este viernes a las 21.30. Prendete al 13.